Una gitana nos ha tirado la caja, dijo que San Lorenzo va a ser campeón. Ya lo corrí cual no lo pasó nada, vamos a poner a boca de su cabrón. Me lo dijo una gitana, me lo dijo con febrón, por la cara marihuana vos te vas para el cajón. Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer, yo le sigo dando al vino a los pasos y al papel. Una gitana nos ha tirado la caja, dijo que San Lorenzo va a ser campeón. Ya lo corrí cual no lo pasó nada, vamos a poner a boca de su cabrón. Me lo dijo una gitana, me lo dijo con febrón, por la cara marihuana vos te vas para el cajón. Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer, yo le sigo dando al vino a los pasos y al papel. Una gitana nos ha tirado la caja, dijo que San Lorenzo va a ser campeón. Ya lo corrí cual no lo pasó nada, vamos a poner a boca de su cabrón. Una gitana nos ha tirado la caja, dijo que San Lorenzo va a ser campeón. Ya lo corrí cual no lo pasó nada, vamos a poner a boca de su cabrón. Me lo dijo una gitana, me lo dijo con febrón, por la cara marihuana vos te vas para el cajón. Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer, yo le sigo dando al vino a los pasos y al papel. Una gitana nos ha tirado la caja, dijo que San Lorenzo va a ser campeón. Ya lo corrí cual no lo pasó nada, vamos a poner a boca de su cabrón. Me lo dijo una gitana, me lo dijo con febrón, por la cara marihuana vos te vas para el cajón. Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer, yo le sigo dando al vino a los pasos y al papel. Una gitana nos ha tirado la caja, dijo que San Lorenzo va a ser campeón. Ya lo corrí cual no lo pasó nada, vamos a poner a boca de su cabrón. Me lo dijo una gitana, me lo dijo con febrón, por la cara marihuana vos te vas para el cajón. Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer, yo le sigo dando al vino a los pasos y al papel.